hola qué tal nakamas te gustan los cómics y los monos chinos bienvenido a este canal es el ideal para ti acompáñame a ver lo que tenemos de novedades por parte de panini manga para la tercera semana de marzo de 119 pesos lovely complex 4 kutai dragons 6 tenku shimpan 7 given número 3 de 129 en 149 inuyasha 29 y el 12 de diamond is unbreakable y de 219 fruits basket número 6 si deseas adquirirlos junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga yo te espero aquí en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes en la colonia condesa del alcaldía cotemoc en ciudad de méxico o bien si te queda muy lejos manda mensaje con tu pedido al twitter instagram o facebook yo te los envío por correo paquetería o mercado libre encuentras los enlaces a dichas redes en la descripción del vídeo no es que fruit basket sea el manga más luminoso del mundo pero se nos ha estado poniendo bastante oscuro en el número anterior momiji decidió darle un respiro a todos llevándoselos a una casa de descanso que tienen en la playa y ahí mientras estaban pasando unos buenos momentos desafortunadamente llegó a quito y solamente le bastaron unas palabras para poner a yuki con una gran desestabilidad emocional sin embargo pues bueno pasaron el trago amargo regresan y ahí ahora los vamos a ver instalados en una casa de veraneo mientras está por supuesto las vacaciones de verano en donde pues bueno van a intentar seguir pasándola bien mientras comienzan las clases de nuevo y sin embargo y de nueva cuenta a quito llega a la casa y ya no sólo va a ser yuki va a llamar a los 12 signos uno por uno para hablar con ellos a quito siempre había sido la cabeza de los 12 signos y la presencia de toru honda había cambiado mucho el ambiente que había entre estos personajes esto incluyendo a kyo el gato quien pues bueno estaba excluido de los 12 signos y además pesa una maldición sobre él pero kyo al igual que todos los otros signos con la presencia de la luminosa toru honda habían comenzado a cambiar habían comenzado a tener otras perspectivas incluso a olvidar sus maldiciones y aquel a quien obedecían ante quien su sola palabra temblaban a quito por supuesto la presencia de toru es bastante desagradable para quito no sólo porque ésta es una persona común y corriente fuera de los 12 signos sino que le ha traído esperanza a estos así que la presencia tan cercana de a quito no es solamente para reafirmar el control que tiene sobre ellos sino que ha puesto sus ojos sobre toru va a intentar hacerla caer en el mismo miedo en el mismo control férreo que tiene sobre sus queridísimos 12 signos love con por otro lado es bastante más divertido aquí hemos visto a risa y a otani risa por sí solo habría destacado en cualquier salón por lo alta que es y otani pues bueno es el chico más pequeño lo cual habría sido pues suficiente para hacerlos víctima de algunas burlas sin embargo para colmo de males la chica más alta de toda la escuela y el más enano de toda la escuela acabaron en el mismo salón no sólo por uno sino varios años por lo cual sus compañeros y hasta los maestros los han hecho objetos de bullying lo cual constantemente los hacía pelearse así que pues bueno para colmo de males ya eran tomados como una especie de dúo cómico sin embargo cuando descubrieron que ambos eran fanáticos de umiboss un rapero medio underground comenzaron a hacerse amigos gracias al carácter simple de ambos su gusto musical y acabaron incluso apoyándose cuando pues bueno estaban enamorados de sus respectivos crush sin embargo una vez que eso pasó y aunque ambos tienen prospectos que andan tras de ellos y que son bastante apuestos algo ha comenzado a surgir dentro de risa y esto es algo que ya sus amigos más cercanos sabían que sus compañeros sospechaban pero es algo que risa apenas había comenzado a admitir y darse cuenta y es que le gusta otani así que en este número finalmente ocurre lo que quizá queríamos todos desde un principio la lucha de risa por intentar hacerle ver a otani que le gusta sin embargo parece que otani es demasiado simplón como para darse cuenta incluso si se lo dijeran con un anuncio de neón y directamente pero una vez que risa supera supera esta fase de pánico y logra declararse será acaso el menso de otani lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo que le han dicho y si acaso se da cuenta podrá ver a risa como algo más que una compañera cómica alguien a quien le gusta el mismo cantante podría verla como una potencial novia bonita es la sobrecubierta de cartón de given es uno de los que me gusta que venga diferente a lo que viene en la sobrecubierta y aquí bueno cuando bueno más ya descubrió a un compañero de clase que también tocaba la guitarra y éste le pidió que le ayudara a afinar su guitarra quizá no pensó que mafuyu pronto estaría ya tocando con ellos ensayando y además pasarían de ser un grupo instrumental a finalmente tener un vocalista que además compondría canciones justo en el número anterior tuvieron su primer concierto bastante exitoso de hecho ese vídeo el vídeo de su concierto pues fue relativamente viral lo cual les ha traído bastantes nuevos fans e incluso dueños de bares ya los han llamado para que toquen eso les da lo suficiente confianza para abrir una página para el grupo darse a conocer e incluso apuntarse a un concurso en el cual gracias no solamente a su talento musical sino que todos son bastante apuestos van avanzando de fases poco a poco esto los va a obligar a buscar un nombre nuevo como banda ahora que mafuyu se ha integrado pero podrá este nuevo grupo que apenas está surgiendo con el romance que aparentemente hay con esa atracción tan fuerte que hay entre bueno maya y mafuyu de hecho qué pasaría con esta incipiente banda si ellos comienzan un romance o bien si uno rechaza al otro podrán con la búsqueda del estrellato la escuela el trabajo y al mismo tiempo el romance la queen sasa aterrizó en un puerto en donde después de una aventura pues bastante agotadora repararon la nave y no sólo eso mika se encontró con cuyo un viejo amigo de hecho mika y cuyo hace muchos años comenzaron una aventura cuando mika recién comenzaba a ser un cazador de dragones uno un joven impulsivo el otro un viejo un poco reticente a adaptarse a las modernidades que estaban llegando a cambiar la profesión de cazador de dragones ambos se unieron y a bordo de su pequeña nave comenzaron una aventura increíble y sorprendente que a pesar de todo solamente les duraría muy poquito ya que ambos eran demasiado impulsivos salvajes orgullosos llevándolos a discutir y separar sus caminos más pronto quizá de lo que ellos habrían esperado sin embargo ahora que los años han pasado y mika ha vuelto cuyo está bastante contento de verlo y le pide casi le suplica que lo acompañe para salir del retiro en el cual ha estado sumido que lo acompañe a cazar de nuevo particularmente un dragón muy peculiar uno con el cual cuyo ya había luchado antes y que no pudo matar un dragón que lo despojó de su pierna a pesar de la preocupación de su hija la reticencia de cuyo y pues bueno de su edad cuyo sale ayudado por mika para enfrentar hombre a hombre a esta hermosa bestia que años atrás le quitara la pierna yuri fue secuestrada y cuando abrió los ojos se encontró en una ciudad llena de rascacielos en donde era perseguida por tipos con máscaras que querían asesinarla no sólo ella sino a las demás personas que se encontraban aquí antes de darse cuenta ya estaba luchando por su vida en compañía además de nise otra chica que encontró ahí y entre ambas pues bueno pudieron ayudarse a luchar en contra de los enmascarados sin embargo en una situación extrema nise tuvo que ponerse una de las máscaras y poco a poco ésta se ha ido adueñando de la mente de nise ahora para rescatarla yuri va a tener que ponerse una máscara ella misma una de las máscaras que no tienen boca una de las máscaras que podría poner a yuri en una situación de ser y convertirse en una persona cercana a dios de éstas que pueden manipular a aquellos que si tienen máscara y que de convertirse en dioses podrían llegar a manipular por completo este tenebroso lugar sin embargo no sólo se trata de ponerse la máscara y después salvar a nise una vez que se la ponga va a convertirse en un candidato a dios por lo cual ahora no sólo va a tratarse de una lucha acerca de la supervivencia sino de una lucha por convertirse en dios esto implica enfrentar a todos aquellos otros candidatos que están en este mismo lugar qué belleza de sobrecubierta la de inuyasha siempre lo he dicho lo diré un tono verde la hoja texturizada a color del interior y estamos a un número del final inuyasha se shomaru y hasta zango han completado la versión final de sus armas mientras que naraku ya casi completa la shikon no tama solamente queda un fragmento dentro de kohaku quien incluso está dispuesto a dar su vida con tal de que termine toda esta pesadilla en un giro de los acontecimientos y perdón por el spoiler en un enfrentamiento con uno de los extensiones de naraku magatsuhi y para salvar la vida de kohaku terminan entregando la última astilla de la shikon no tama así es que si naraku finalmente completa la shikon no tama oscura pero antes de que pueda caer en sus manos y convertirse en el janeo más poderoso va a tener que enfrentarlos a todos juntos así que es la hora de la batalla final en donde la pelea incluso va a ir al interior del cuerpo de naraku lugar en donde desgraciadamente inuyasha no puede mantener su conciencia y se convierte en un janeo sin control sin pensamientos nada que ver con el inuyasha que conocemos y se convierte en un peligro para todos sus amigos así inuyasha y naraku van a formar una alianza la cual van a tener que enfrentar zango kohaku miroku quien lamentablemente pues también está en riesgo de morir si utiliza su poder del hoyo de viento y todos ellos van a estar apoyados nada menos que por increíblemente sesho maru y el que si termina es esta parte 4 de jojo's bizarre adventure así que digamos adiós a josuke digamos adiós a morio con la batalla final ante kira quien en el número anterior vimos como ya había asesinado a josuke y faltaba solamente muy poco para que pudiera matar al resto de la banda gracias a los poderes que había desarrollado su stand killer queen gracias a la habilidad bites de dos que le incluso le permite manipular el tiempo con lo cual moviendo los acontecimientos a su favor podría poco a poco ir asesinando a todos desde kishibe hasta josuke y por supuesto a jotaro todo está a favor de kira quien hasta ahora había mantenido la situación favorable y una vez que los asesina a todos va a lograr su sueño de simplemente vivir una vida común y corriente muy tranquila asesinando a mujeres inocentes de vez en cuando sin embargo con lo que no contaba kira era con este pequeño niño el hijo de la persona de la cual usurcó usurpó el cuerpo que incluso descubrió su identidad secreta y al quien tuvo que matar lo revivió usando su habilidad para manipular el tiempo y lo convirtió en su canta de triunfo manipulándolo para que él llevara a todos ante él y así los pudiera asesinar sin embargo parece que kira no ha calculado bien las cosas y este pequeño pero heroico niño sabe más y ha deducido más acerca de sus habilidades de lo que jamás habría podido descubrir y así josuke ayudado por nuestro pequeño y valiente amigo va a tener una intensa batalla final en contra de kira para darle fin a esta interesante cuarta parte de la saga de los yoyos y eso nakamas es todo por ahora espero que les haya gustado que se hayan entretenido que sea de utilidad para sus compras si es la primera vez que llegas al canal ojalá te suscribas para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic y manga te agradezco mucho por haber visto este vídeo ojalá que puedas suscribirte compartir dale like espero verte en próximos vídeos con más novedades más reseñas y mientras eso sucede yo voy a estar leyendo tus comentarios esperando tus pedidos pero sobre todo esperando que te la pases bien chido